Por eso en mi estro te rindo mi culto, madre idolatrada Así estoy cumpliendo mi deber sagrado, mamita adorada Aguita mano, llamo potima serenonderá Joya de las joyas, plena de las plenas, hada de las hadas Joya de las joyas, plena de las plenas, hada de las plenas Perlas y diamantes, piedritas preciosas, aurí azuladas Aba, amba, evico, tupan, apone, agate, mamá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque guía ni suja, a tu pano ingreses Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, emana, soy con un cariño, te oí Música Por eso en mi estro te rindo mi culto, madre idolatrada Omoñe, mi bondere, cove, te peches mi pola Así estoy cumpliendo mi deber sagrado, mamita adorada Aguita mano, llamo potima serenonderá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque guía ni suja, a tu pano ingreses Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, emana, soy con un cariño, te oí Yo rindo, yo rindo, eres un cariño, te oí Yo rindo, yo wario, me pareci со a la ninguna Y hoy rindo, tu te oí Oye, oye, emana, su cove, ari, peche de n 평 growling Oye, oye, emana, su cove, ari, peche, y te oí Oye, oye, emana, si cove, ari, peche, y te oí Gracias por ver el video